¡Suscríbete! 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 ¡Voy con amigos a jugar! ¡Voy a dormir y todo vuelve a empezar! Un poco aprendo y crezco cada día de la semana Y cada día encuentro algo nuevo que hacer Lo paso estupendamente toda la semana Y me fascina estar contigo, amigo, cada vez De lunes a lunes a lunes A martes a martes a martes A miércoles a miércoles a miércoles Mejor de ver si el viernes también Sábado y domingo, sábado y domingo Sábado y domingo, sábado y domingo Sábado y domingo, sábado y domingo Me lo paso contigo bien Un día yo todo lo sabré